¿Cómo se puede educar en el uso de las redes sociales? Y tenemos que educar para hacer un buen uso de las redes sociales, porque es algo que, a pesar de ser nativos digitales, no se nace aprendido ya lo que es el uso correcto de esta tecnología y de estos recursos. Lo que hacemos en el colegio es utilizar las redes, que fue una de las novedades del proyecto, como aliadas para formar en el uso de las redes. Bueno, empezamos con dos cuentas que deis aquí, que las nombraron los propios alumnos. Están pensadas no solamente para ellos, sino también para las familias, particularmente Facebook. Porque, bueno, antes teníamos creo que dos alumnos, ahora solamente hay uno. Y te iba a preguntar si tú ya entras en las redes, si tienes redes. Sí, sí. Y si no me equivoco, la primera o la que más usarás será Instagram. Y en segundo lugar, si la usas ya, será Snapchat. No, todavía no. Ninguna de estas dos redes son lo suficientemente populares entre nuestros alumnos o entre nuestros adolescentes como para que lleguen a ellos. A pesar de eso, los utilizamos como una herramienta y como un recurso para formarles en ese uso. Pero Facebook está pensada para las familias, sobre todo, también Twitter, pero Facebook casi absolutamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los adolescentes utilizan sobre todo estas dos redes que yo he comentado. Y ninguno prácticamente utiliza Facebook, que es una cosa muy aburrida y para mayores. En este curso, dentro de ese marco de proyectos de innovación que promueve la dirección del área educativa de fundación, se hace extensible ese proyecto que nace en un colegio, viendo la dimensión, el alcance y la vigencia a los tres colegios de fundación. Y Patia, Lourdes y Montserrat. Y se varía el planteamiento introduciendo algunas novedades. Como veis, el nombre cambia, sigue respetando la denominación que eligieron los propios alumnos, con el efecto de apretar el ratón o el mando. Y introducimos cuentas en Instagram, que es la red más popular entre todos ellos. Con una novedad, además, y es que aunque coordinan desde cada uno de los centros profesores a este grupo de alumnos, los alumnos dotan o cargan de contenido a las cuentas de Instagram. Y eso es muy importante, porque uno de los objetivos del proyecto, cuando se desarrolla ya el curso pasado, era utilizar un lenguaje directo, claro, ameno, que calase, que llegase a nuestros adolescentes. Pero quien mejor domina ese lenguaje son ellos mismos. Por lo tanto, les hacemos partícipes o cómplices, protagonistas de ese proyecto. Y los tres profesores que han mencionado antes, Paloma, uno por cada centro, Santi en Lourdes, Silvia en Ipatia y Diego en Monserrat, coordinan al grupo de alumnos que esta mañana han estado trabajando entre ellos. Y que yo creo que es una experiencia muy poderosa, porque ellos toman conciencia, experimentando del poder, del alcance y del mensaje que les queremos transmitir. Porque a mí no me gusta utilizar el término de realidad, refiriéndonos a esta, a la física, y de irrealidad a esta otra, aunque no la llamamos así. Esto es la realidad. Y es la realidad cada vez más entre nosotros y sobre todo entre nuestros adolescentes. Ha dicho Jesús, es la importancia de los teléfonos inteligentes, del smartphone. Es el regalo estrella en lo que era antes la primera comunión. Es decir, en esas edades aproximadamente, el regalo más demandado y el que más se realiza. Y los alumnos o los adolescentes no lo utilizan para hablar por teléfono. Lo utilizan para comunicarse a través de chat y de las redes. Esa es una diferencia sustancial con nosotros. Y aunque son nativos digitales, que ya se ha dicho, y que el uso de la tecnología se les supone, lo que no tienen, que también se ha dicho, es la capacidad, las actitudes, las habilidades, para hacer un buen uso de esa tecnología. Y yo me olvido ahora de la tecnología y hablo de lo que ya se ha dicho, y es para relacionarse, para socializarse, para comunicarse de manera correcta. Eso no lo tienen adquirido, aunque tengan aprendido el uso de la herramienta, del instrumento a través del cual van a establecer esa relación. ¿Qué perseguimos con este proyecto? Perseguimos, sobre todo, dotar de competencias a nuestros alumnos, a los adolescentes con los que trabajamos, competencias para que se desenvuelvan en ese entorno de comunicación digital de manera correcta. Y lo hacemos apoyándonos en las propias redes, con mensajes, con información, con consejos, con trucos sencillos, próximos, y utilizando el lenguaje y también el lenguaje. Es la imagen que a ellos les resulte atractiva, poderosa y llamativa. De tal manera que seamos capaces de llegar a ellos para que vayan aprendiendo cuál es el uso adecuado o positivo de este entorno, de esta manera de comunicarnos. Y sepan también dar una respuesta positiva a las situaciones de riesgo que se van a encontrar. Lo he dicho antes, sabemos manejar el móvil. Los chavales se abren sin ninguna dificultad una cuenta en alguna de las redes. Nosotros, o algunos de nosotros, hemos tenido que pedir que se nos asesore casi para hacer lo mismo. Y me decía hace unos días, Diego, que es profesor en este proyecto, que él aprendía muchísimo de los propios alumnos en el manejo de la tecnología. Pero los alumnos aprenden de nosotros en lo que son las habilidades y las actitudes comunicativas y de socialización. Entonces, tenemos que enseñar o dar pautas que son muy elementales. Y no solamente desde la escuela, sino también desde el ámbito familiar. Tenemos que saber que lo que no es válido, y eso más o menos lo tenemos aprendido, lo tienen aprendido, lo que no es válido en esta realidad presencial, que es como a mí me gusta llamarlo, no es válido tampoco en la realidad virtual. Porque los dos ámbitos son de realidad. Y tenemos que ser capaces de transmitir pautas para que den una respuesta positiva a situaciones con las que se pueden encontrar, que son situaciones de riesgo. Situaciones de riesgo en la realidad o entorno virtual, en redes sociales, en Internet, en esos contextos virtuales, como hemos enseñado en un momento dado, a prevenir o a responder en situaciones de riesgo en la realidad presencial en la que hemos estado interactuando hasta hace muy poco tiempo. Porque este es un fenómeno muy reciente. Y debemos enseñar a que los alumnos se sientan satisfechos con la interacción que se produce porque es positiva. Y eso lo hacemos cuidando la imagen, cuidando el contenido de los mensajes, cuidando la huella que vamos dejando a lo largo del tiempo en nuestra navegación por Internet. Y en eso nos tenemos que hacer aliados con nuestros hijos o con nuestros alumnos. No podemos rivalizar con ellos. No tiene ningún sentido. Esta es la realidad en la que se mueven. Y por lo tanto vamos a ver cómo podemos participar de esa realidad y hacerles a ellos partícipes de manera positiva. Se ha dicho antes, un libro podíamos volverlo a abrir o podíamos ver en la página que estaba abierto y podíamos compartir los contenidos. Debemos ser capaces de navegar en un momento dado con ellos. Debemos tener nosotros también cuentas en la red que nos permita comunicarnos también de esa manera. Si no es así, puede que tengamos mucha dificultad. Y eso no quiere decir que la realidad presencial desaparezca, que ese café que decía José Luis tenga que desaparecer. Pero la realidad que se nos impone es que vamos a tomar cafés virtuales. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de establecer una buena comunicación en ese entorno de café virtual. Y eso lo hemos hecho a través de un montón de actividades. A lo largo de todo este curso, pero ya del pasado, los alumnos asistieron a numerosos talleres y numerosas charlas. Han pasado por nuestros centros, organizaciones, instituciones, bueno, cibervoluntarios, que han estado trabajando parte del curso con los chicos y en el desarrollo de la actividad de esta mañana. Pantallas amigas, aliados, incibe, agentes de participación ciudadana, de la Policía Nacional o Municipal, personal del mundo de la universidad, expertos en lenguaje encriptado, en realidad aumentada. Hemos traído algún experto también en el mundo del marketing y la publicidad para que tengan conciencia de las repercusiones y del efecto de la huella digital, etcétera, etcétera. Y a la vez, como hemos dicho, les hemos hecho partícipes de la utilización de las propias redes, de las cuentas que hemos creado en Instagram para que ellos las carguen de contenido, para que, en coordinación con el profesor de cada uno de los centros, supervisando o compartiendo el contenido y la forma de transmitirlo, lleguemos a esos alumnos. Lo que hemos estado haciendo es utilizar básicamente el móvil, que es lo que todos los alumnos tienen ya, y lo tienen, como ha dicho José Luis, y yo he dicho antes refiriéndome a la primera comunión, desde quinto o sexto de primaria. Lo tienen cada vez de manera, vamos, cada vez más jóvenes y tienen más dificultades para hacer un uso correcto, por eso, porque son muy jóvenes todavía. Nosotros nos encontramos en el centro ya con casos de mal uso, próximos al acoso, a través de las redes en sexto de primaria. Ya nos encontramos algunos casos, y son mucho más frecuentes en primero y en segundo de secundaria, que es donde hemos centrado, en primero sobre todo, hemos centrado el desarrollo de este proyecto. Para que veáis un poco el tipo de actividades que hemos desarrollado, en este caso a lo largo del curso, perdón, tenemos este vídeo. Bueno, se arranca. Cualquier tecnología, mamá. ¡Gracias! 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 Lo que espero es que después de esta sesión nos sigáis todos en las cuentas, que se lo digáis a otras familias, a otros compañeros, a otros amigos, y que también nos siga, y que esta iniciativa a su vez siga creciendo. Muchísimas gracias.